Nos acompaña hoy Lucas Bravo, el ex maestro artesano de muebles IOLCA y con su trabajo 100% artesanal ha conseguido una gran distinción. Concretamente ha recibido el premio al mejor producto artesanal de los espacios naturales de Andalucía. Lucas, enhorabuena y bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias. A ustedes por haber llamado para poder hablar del premio. Un auténtico placer porque además lo hablábamos fuera de cámara, la artesanía hay que darle el espacio que realmente se merece y la importancia que tiene y uno no recibe todos los días un galardón como es este. Aunque no sé si otra cosa, pero desde luego tú galardones tienes unos pocos ya. No hay que decirlo. Por suerte las empresas pequeñitas, las administraciones autonómicas y nacionales y europeas se están fijando mucho en las artesanías pequeñitas, en no perder las tradiciones, los productos ancestrales. Ya no hablo de 100 años para atrás. Nosotros fabricamos cosas que se fabricaban hace 150 años, desde que hay más o menos que se ponen las cosas. Y da alegría cuando la doctora Andalos Vía, viendo tu trayectoria empresarial y trayectoria de artesanos, siempre me gusta hablar de artesanos empresarial, pues te da un galardón de maestro artesano, tiramos nuestras cartas de artesanos para poder estar por toda Europa y por España en las ferias de muestras y cosas de esas. Y te dan el título de maestro artesano, que es una cosa ya, una cosa que pocas personas llegan a eso por su mucho año de trabajo, por su experiencia. Y después te dan un producto y te digo, mira, este producto que presentamos nosotros al premio ese, en los años 60 le dieron un premio por la innovación al mismo producto, que se llama Sillón Cordobés, que ahora que estamos en Córdoba, se llama El Producto. Y ahora nosotros le hemos dado el tiempo, le hemos quitado los juegos cómodos, le hemos puesto un poquito más de cosas y le damos un premio y te dan también, te da alegría ver que las personas, tus maestros, ya te metían en las cosas de hoy, ahora antes era cómodo y ahora le damos otro nombre. Y te da mucha alegría que los pequeñitos, que también tenemos los trozosos, cuando te he visto antes el debate que hubo aquí, es verdad que hablamos muchas cosas, pero los pequeñitos nos gustan que llaman televisión, no es nuestro entorno, nuestro entorno, el mío por ejemplo, es de allí en Los Rizos, en mis prototipos, pero hay mucha alegría y que las administraciones y las televisiones vean que la gente, pues los pequeñitos estamos aquí, que yo creo que en el mundo global hay, para lo altzano que era ahora, con esto de internet, es una maravilla, yo creo, mira, somos pequeñitos, pues en vez de estar con una persona que incluso me puede, pues las personas jóvenes, tenemos bastante gente joven allí en la empresa, por ejemplo el mío que lleva todas las cosas de informática, de cosas que hoy se lleva a todas, las redes sociales, todo, tenemos dos personas jóvenes dedicadas solamente a eso, solamente a redes sociales, que nos van bastante bien, trabajamos en plataformas con Amazon y cosas de esas, y me da una alegría porque es la artesanía, que no sé, todas las plataformas que hay, que ya que compras cosas muy baratas, y luego que ya compras, pues, únicas, productos únicos, y te digo, el mercado ahora estamos un poquito agobiados. Además, comentábamos antes que hoy en día sorprende precisamente que un producto sea artesanal, hoy cuando compramos algo, damos por hecho, pues que se fabrica en serie, que hay 20.000 iguales al nuestro, y sin embargo, ahí está la magia de la artesanía, y eso es lo que sigue sorprendiendo, que cuando la gente va a ver el trabajo que vosotros realizáis, porque también lo mostráis al mundo, lleguen a sorprenderse y decir, bueno, que es que esto es único, es que lo han hecho artesanalmente, y habrá otro parecido, pero no hay otro exactamente igual. No tengo cuenta que ahora, por internet, son muchos tutoriales, y nos está sobrepasando, por ejemplo, la gente quiere, pues, enseñamos cómo se puede hacer un muelo de cuarto año, en Simele de Olivo, pues, todo muy rústico, y bueno, la gente, pues, nos está sobrepasando, porque nos mandan, ellos quieren la medida exacta, con unos huecos, pero le gustaría que mande información de cómo le quedaría todo natural, que tiene un lavabo, que le hagamos también lavabo de madera, cosas de esas que nos sobrepasan, por eso digo, tenemos dos personas, en una empresa que es pequeñita, dos personas dedicadas solamente a cosas de esas, a la gente, le encanta que tú le fabriques lo que ella, por ejemplo, tú tienes una idea de, pues, de un tipo de mesa, pero bueno, no te encaja ninguna, tú tienes tu idea de, desde pequeñita, a mí te encanta, huele una cosa, y quiere que alguien te la fabrique, nosotros le hacemos unos tutoriales, o incluso le hacemos unas muestras, para que sepa si es su artículo, nos va bastante bien. Bueno, es algo que, como digo, llama bastante la atención, tanto como para recibir este premio al mejor producto. ¿Cómo llega la noticia? Pues, mírame llamar, yo soy una persona que, yo digo que eso lo llevo a todo mi hijo, que lo pone, que luego no quiere venir ante las cámaras, porque no le gusta mucho, y me digo, mira, pues tenemos que ir a Huelva, que hemos recibido el premio, pues, amiga, no vuelvas tú, no, tú vas allí, no sé, las personas que estamos acostumbradas, unos entornos llegan allí, pues, ellos, pues, te, pues, protagonistas de repente, muchas cámaras, pues, estaba allí la señora Susana Díaz, dando los premios, te sobrepasan las cosas, pero bueno, son cosas bonitas, que en la vida, pues, después de 45 años, que voy a ir al carpintero, a ir al oficio, pues, te da alegría que la gente vea un producto tuyo y de tus maestros, una cosa que se ha apostado mucho por eso, por una cosa, pues, tenemos una cosa que es del pueblo, que yo digo muchas veces, cuando hoy se, indiscriminadamente, se sacan bosques y cosas de esas, y nosotros tenemos la tala que hacen los agricultores, que o la utilizamos para hacer eso, o se pierde o se quema, pues, no creo que es una cosa bastante, yo creo que la juventud ahí en el pueblo, en Castro del Río, está inclinándose bastante por la artesanía, ahora no hace falta, pues, que las diferentes administraciones, pequeños, por eso las cosas, por las cosas de enseñar a la gente, que tengamos un poquito de opción de tener a personas enseñándolas. Eso querés saber también, ¿cómo va a ser el futuro de la artesanía? Porque, claro, la juventud aquí tiene un peso importante, depende de ellos. Pues, yo creo que el futuro, yo creo bastante halagüeño, te digo, porque hoy, con eso en la conversación, cuando hay chavales, con sus, o sea, que tienen muy buenos títulos, cosas de las, pero luego llegan, bueno, unos trabajos, unos suerdos irrisorios, cuando tú le das, se ponen a trabajar conmigo, echan ahí unos meses, porque quieren, y tú le das a mí, pues nada, desde aquí los artesanos, tú te puedes poner en un sitio, un pequeño entorno, te va a costar mucho trabajo, muchas horas, pero no te va a mandar a nadie, tú vas a estar luchando por tu futuro, yo creo que hace falta, que a la juventud tenga un pequeño, por parte de la administración, un pequeño esfuerzo, en cómo comercializar una cosa, porque tú puedes ser un artesano maravilloso, crear unas piezas maravillosas, pero bueno, las tienen en tu almacén, no sabes venderlas, yo creo que tienen que empezar con cosas de esas, y después, porque yo creo que ellos con la gente joven, para mí son maravillosos, yo tengo una empresa, todo el mundo joven, yo soy allí el mayor de la empresa, y tienen muchas ganas de aprender, y muchas ganas de hacer cosas, y en la innovación, es que la artesanía tiene que evolucionar como todo. ¿Cómo ha cambiado? Eso quería saber también, ¿cómo ha ido evolucionando el tema de la artesanía, sin perder, por supuesto, la esencia que conlleva, el que algo sea artesano, y se haga de manera artesanal, pero ¿cómo ha evolucionado? Pues solamente la difusión, todo es igual, así que a la gente le gusta, yo digo esta mañana a los japoneses, está enseñando una cuchara, que antes la llegan a la puerta, pues de un caserío, cuando estaban los tiempos que llovía, los días que llovía, pues yo le estaba enseñando exactamente lo mismo, sin plantillas, sin nada, y a manos hechas, y a los japoneses, pues les encanta eso, y eso le falta difundirlo, solamente le faltaba a las artesanías, difundirlo, y creo que con las redes sociales, pues lo estamos consiguiendo bastante, porque llevamos a muchísimos sitios, tenemos clientes en Australia, en Japón, gente que nos ven por las redes sociales, y les gusta lo que hacen, y te digo que nosotros, yo me veo desbordado, porque los fines de semana, se presentan 50 personas, por la Junta de Andalucía, a ser maestro artesano, te da, y también estamos en la zona internacional, Castor del Río está, en la zona internacional, y hacen unos presos de tour operadores, y llevan ahí gente, y estamos, siempre han sido demostraciones allí, no sé, yo, pues hace 45 años, que empezó a trabajar, no creía que la artesanía, se podía difundir tanto, tanto, ¿qué tiene de especial, el sillón cordobés, para haber ganado el premio que ha ganado? Pues mira, el sillón cordobés, te voy a explicar, tiene, pues mira, hay unos sillones, ahora le llaman, que me sale la palabra, antes de la comida, ergonómico, hay muchísima gente que se sienta, pues hace poco, hemos fabricado, para una empresa, de Fernan Nuño, 80 sillones, que ellos, ellos han cambiado, una porción del sillón, y este es tu sillón, pero yo quiero que me cambie, esto y esto, porque le cambiamos todo, hacemos una cosa como a medida, un sillón a medida, le hemos hecho 80 sillones, las empresas van, ahora estamos trabajando, en bodegas campo, estamos fabricando un montón de cosas, bodegas campo, van haciendo lo mismo, artesanía, pero poniendo la misma, pueden travesar muy bonito, o un respaldo, y ahí vamos limando, lo que quiere la gente, nosotros vamos intentando, metiéndolo, hacerlo, no hay nada imposible, nada, y que tienes, no, no, perdón, perdón, todo tiene, nada imposible, todo tiene sus logros, y solamente, las tres salen muchas horas, y ilusión, mucha ilusión, Lucas, que tiene de especial la madera, que también utilizáis, porque es una materia prima fantástica, y con un sello muy cordobés, muy nuestro, le digo, la madera de olivo, tiene una cosa, mira, cualquier madera, te hablo de densidad, pues puede tener una madera, que es roble, tiene una densidad de 800%, sobre centímetros cúbicos, el olivo tiene 1200, una madera que no tiene poro, ahora estamos mucho metiendo en el mercado, pues por ejemplo, para cosas de utilizar en cocina, que cualquier madera tiene mucho poro, pero la madera de olivo, cuando no tiene poro, pues es perfecta para la cocina, es una madera muy noble, muy suave, muy sedosa, es diferente, pues es lo que digo, tú compras seis sillas de cualquier madera, es muy igual, no tú compras una silla de olivo, esta es diferente, esta es muy claramente diferente, últimamente, estamos teniendo un mercado, que hemos rescatado, como parecido a lo del perro que hemos tenido aquí, hemos rescatado, por ejemplo, tú ves unos olivos milenarios, que los pican solamente para candela, los pican, ahí está mi hijo, por ejemplo, en una tabla inmensa, ahora estamos fabricando, tres mesas que tienen tres metros de larga, unos 40 de olivo macizo, de unos diámetros de ocho centímetros, por eso te digo que, es una maravilla cuando tú trabajas esa madera, y ahora estamos rescatando los olivos, que son para picar los olivos milenarios, que lo utilizamos para hacer, ahora si podemos traer a coro, va dos mesas de centro, que pesan mesas 500 kilos, unas mesas todo, es decir, que la naturaleza. ¿Y cuánto se tarda en hacer algo así? Pues mira, esa mesa, una mesa para tú cogerla, desde que la cortas, y le termina, dos personas por un par de meses, para terminarla, te hablo un olivo milenario, que tiene una cantidad de oquedades, pues limpiarlo uno a uno, limpiar una cosa, cortarlo, dejarlo nivelado, y hacer una mesa, es un producto que últimamente, es una maravilla, estamos haciendo muchísimos, sobre todo para la corta, muchísimas mesas esas. Somos conscientes, por lo tanto, entiendo, de la importancia que tiene el trabajo artesanal, y de que no es algo, como hemos comentado antes en serie, que en media hora podemos tener 500 mesas, no, aquí necesitamos dos meses, para una mesa única. Yo le digo que le falta un poquito, por ejemplo, aquí en Córdoba, por ejemplo, el pastel cordobés, tiene una marca, un sello de siempre, y ese sello que le falta a la artesanía, es un señal de identidad, que la gente se vinculen, pues aquí en la feria, además, es una maravilla, se vincula, un montón de cosas que se vinculan, la Semana Santa, los capiluchos, cuando la artesanía consigamos que eso se vincule, a nuestro producto, yo creo que será esto una panacea, pero bueno, el tiempo, yo creo que lo lograremos. ¿Qué tiene de especial muebles, Siolka, para haber conseguido el premio, para tener esos productos tan característicos, ¿cuál es esa señal de identidad principal que tenéis vosotros? Que la señal de identidad es, hemos rescatado de nuestros pasados, los pasados, pero la juventud lo está poniendo en el futuro, lo está poniendo en lo que yo creo, en nuestra señal de identidad. Cuando ves unos trabajos, o realizan unos, ahora que estamos haciendo unas mesas con esos que hay ahora, con unos líquidos, que yo ya no sé ni cómo se llaman, pues van evolucionando y llegan y ven, por ejemplo, lo que hacían hace 100 años, pero incorporado al mueble de hoy, a la mesa, una mesa, una chelón maravillosa, cuando tienen luego una mesa de olivo que hace mil años, pues que la plantó una persona. Yo creo que esa es lo que es nuestra señal de identidad. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por concedernos esta entrevista, enhorabuena por ese merecidísimo premio, que lleva tu sello también particular de maestro artesano, y aquí estamos nosotros para seguir difundiendo todo lo que hagáis, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes por acordarse y meternos en los espacios. Faltaría más, es vuestra casa, cuando queráis, aquí estamos nosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.